Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Colombia, noticias básicamente de tipo corporativo, un directivo de Pacific mantuvo proceso de reestructuración atado al fondo Catalyst y desestima oferta de EIG al considerarla inferior, es decir, considera básicamente que la compañía quedaría más fuerte con la inyección de los quinientos millones de dólares, mitad por parte de Catalyst, mitad por parte de otros acreedores que a través de la inyección de doscientos cincuenta millones de dólares propuesta por EIG, sin embargo, recuerden que la de EIG aparentemente le da un mayor espacio o un mayor nivel de recuperación a los actuales accionistas, mientras que este esta posibilidad es prácticamente nula con la reestructuración propuesta por el fondo Catalyst. Entonces seguiremos haciendo seguimiento acá, por el momento siguen suspendidas las acciones en los mercados, no es posible hacer ningún tipo de transacción y el escenario básicamente continúa siendo pues de tal vez el más negativo posible en este momento. Con relación a temas corporativos también, la nueva administración de TV realizó la presentación en el Consejo de Bogotá mostrando por qué es una buena decisión avanzar en el proceso de venta de la compañía asegurando que esta era la mejor opción para preservar el capital del distrito o el patrimonio de los habitantes de Bogotá. Como era de esperarse, varios empleados de esta compañía y algunos sindicatos del distrito se ha movilizado a inmediaciones del Consejo de la Ciudad para protestar en contra de esta iniciativa y también se informó que uno de los miembros de la Junta Directiva, el ex superintendente de sociedades Emilio José Archila Pañalosa había renunciado a su cargo. Adjuntamos acá en la presentación el link donde pueden observar cuáles son las justificaciones que está utilizando la nueva administración de TV para promover su venta. Y en temas macroeconómicos, importante que tengan en cuenta, hoy la TREM, el mercado es de 3.031 pesos con 48 centavos, estuvo a solamente 4 centavos para que el día de hoy se activara la venta de opciones call por parte del Banco de la República para digamos de alguna manera frenar un poco esa tendencia alcista del dólar. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay una fuerte tendencia al alza y en caso de que la TREM de hoy supere los 3.038 con 67 centavos, entonces mañana se darían las condiciones para que se convoque esa subasta del Banco de la República para tratar de frenar un poco esta tendencia alcista, pero no limitaría la tendencia, sino lo que haría reduce la volatilidad de la misma. En Brasil, documentos conocidos por la agencia de información Reuters provenientes del Banco Central muestra que esta entidad está haciendo un estrecho seguimiento a nueve entidades de crédito menores que tienen una participación total inferior al 2.6 por ciento de la cartera del sistema. Los nombres que se han dado a conocer son Banif, Máxima, Fixa, Gerador, Potencial, BPN Brasil, Mercantil de Brasil y PAN. Sin embargo, Reuters también mencionó a BTG en esta lista. Ha intentado realizar consultas con el Banco Central, pero pues no ha logrado ningún tipo de retroalimentación. Por otra parte, también se ha dado a conocer que el gobierno tendría que hacer un fuerte ajuste fiscal para al menos alcanzar las metas que tenía la anterior administración en términos de déficit. Recuerden que la administración de Dilma Rousseff tenía un presupuesto cercano a 96 mil millones de reales de déficit fiscal para el año corriente y la nueva administración está observando que si no hacen nada, ese déficit sería cercano a 160 mil millones, es decir, casi el doble de lo presupuestado. Por lo tanto, pues se está mencionando que hay que hacer ajustes rápidos en el tema de gasto. El día de ayer estábamos viendo que ya se estaba reduciendo los fondos disponibles para un programa de vivienda denominado Miacasa. Interesante aquí también ver que se ha especulado con la posibilidad de hacer algunos incrementos transitorios en el tema tributario, pero esto solamente serviría para profundizar la crisis o la recesión actual de Brasil. Estaremos muy pendientes de las medidas que vayan a adoptar para comunicarlas de manera oportuna. Por otro lado, el ministro de Hacienda o el nuevo ministro de Hacienda, Enrique Meireles, afirmó que no hay necesidad de que Petrobras sea recapitalizado. Esto nos recuerda a lo mismo que se mencionó en México con relación a Pemex el año pasado, pero ya, como ustedes bien saben, hace cerca de uno o dos meses Pemex recibió recursos por parte del gobierno. Meireles sí dijo que había una compañía que tenía necesidades más apremiantes de recursos, que era la compañía eléctrica Electrobras. En Chile, el crecimiento estuvo levemente por encima de lo esperado en el primer trimestre de este año, con un avance del dos por ciento, frente a una expectativa del uno punto ocho. Recuerden que esta semana también mencionábamos un dato muy positivo para el caso peruano, con un crecimiento superior al cuatro punto cuatro por ciento. Este año Perú sería el líder de crecimiento en América Latina. Estados Unidos y tal vez lo más importante que hemos tenido en las últimas veinticuatro horas fue la publicación de las minutas que mostraron una visión menos negativa con relación a la economía frente a lo que se había referenciado en el comunicado de prensa de hace dos semanas. Recuerden que en ese comunicado había un espacio en énfasis en la desaceleración de la economía. En estas minutas, si bien es cierto, se ve esa desaceleración, hace un gran énfasis en que eso es de corto plazo y que los diferentes o la mayoría de miembros de la Reserva Federal están abiertos a discutir un posible incremento de tasa en la reunión de junio. Aunque en GCC consideramos que no va a haber incremento si esta probabilidad de los diferentes miembros de la FED es sustancialmente mayor a lo que el mercado había descontado, motivo por el cual hemos tenido fuertes movimientos en algunas variables durante las últimas veinticuatro horas. Luego de conocerse esas minutas, los tesoros a diez años incrementaron sus tasas de rentabilidad exigida en cinco puntos básicos, el petróleo cayó en tres por ciento, y el Standard & Poor's moderó la dinámica que llevaba y se y perdió cerca del punto cinco por ciento entre la una de la tarde hora colombiana o dos de la tarde hora este Estados Unidos hasta el cierre de la jornada. Como vamos a ver más adelante, también hay una tendencia negativa en el resto de mercados accionarios en la madrugada del día de hoy. Y también estaremos con mucho interés en las declaraciones del gobernador de la Reserva de Nueva York. Recuerden que este gobernador siempre va a tener voz y voto en las decisiones de la entidad, por lo que es interesante recabar evidencia adicional de la probabilidad de incremento de tasa en la reunión de junio. Esperamos pues unas declaraciones muy neutrales, pero sería importante hacer sondeo a lo que pueda decir este funcionario. También en Estados Unidos hoy se publicó las solicitudes iniciales de subsidios al desempleo que se habían incrementado de manera fuerte en las dos últimas semanas. Pues en este último dato se observa una moderación de ese incremento y de hecho volvemos a niveles cercanos a los doscientos setenta y cinco mil solicitudes que era el nivel esperado. En Europa, el representante lituano en el Consejo del Banco Central Europeo considera que las medidas de política monetaria implementadas se deberían mantener hasta otoño y que posterior a ese momento del año sí podrían evaluar nuevamente la posibilidad de hacer ajustes adicionales. Y desde el lado del Reino Unido, una noticia positiva, los últimos sondeos muestran un liderazgo en la opción de permanecer dentro de la Unión Europea, lo cual pues sería positivo para el referendo del próximo veintitrés de junio. En Asia, un comunicado oficial del gobierno le recuerda al mercado el interés que tiene reducir su exceso de capacidad en el sector metalúrgico y de carbón, esperan que en los próximos doce meses puedan reducir esto en un diez por ciento, pero al mismo tiempo el gobierno está anunciando que va a ayudar a los productores de acero afectados recientemente por unas decisiones del gobierno estadounidense de incrementar los aranceles a los productos chinos. Considera que esta medida por parte de los Estados Unidos es injusta y en el mercado petrolero a veces es importante mencionar algunas tendencias que estamos presentando en esta sección. Importante ver que Irán habría incrementado en un sesenta por ciento de sus exportaciones frente a lo que tuvimos hace un año, esto superó en un quince por ciento de los estimativos que tenía la Agencia Internacional de Energía. Y de manera paralela, diferentes medios de información especulan que Arabia Saudita para controlar esta expansión que está realizando Irán estaría dispuesta a incrementar también su producción en cerca de un millón de barriles, es decir, estas noticias vienen justo en el momento en que tenemos esa referencia sobre la Reserva Federal, el fortalecimiento del dólar, el delivitamiento de las materias primas y también especulaciones adicionales de oferta en el mercado petrolero. Como decíamos inicialmente, teníamos el dato de peticiones iniciales de desempleo en los Estados Unidos, el dato fue muy cercano a lo esperado, hubo moderación, es decir, se mantiene el diagnóstico de un mercado laboral fuerte y también estamos esperando hacia las nueve de la mañana el indicador líder en los Estados Unidos donde hay una expectativa de avance del cero punto cuatro por ciento, el cual es relativamente positivo. El resto de la semana no tendríamos mayores publicaciones o por lo menos publicaciones de alto impacto, mercado estaría muy concentrado en lo que sería la reunión del G7 y con relación pues al mapa accionario, digamos que lo habla prácticamente solo predominante rojo, es decir, caídas en los mercados, interesante en Asia, la excepción de Japón, como ustedes han estado acostumbrados a escucharnos ya, el hecho de que el dólar se fortalezca es una buena noticia para los exportadores japoneses y es la razón por la cual este mercado accionario no cayó durante la jornada, mitigó en parte los efectos del riesgo de incremento de tasas por parte de la reserva federal, sin embargo, el resto o la mayoría de mercados en Asia, Europa e incluso América Latina podría tener hoy una tendencia a la baja. En Japón, interesante, muy muchos seguimientos se está realizando sobre esa reunión del G7 que terminaría el veintiuno de mayo donde se está evaluando la posibilidad de hacer algún tipo de pronunciamiento en cuanto al mercado cambiario, recuerden que Japón está buscando reducir la volatilidad y sobre todo la valorización de su moneda. En noticias corporativas se confirmó ya el interés de Bayer por parte, el interés que tiene Bayer en la firma Monsanto, realizó una oferta preliminar en este momento, es una oferta no solicitada por parte de Monsanto y esto configuraría la mayor transacción en este sector, recuerden que recientemente una firma china realizó la adquisición también de la firma de semillas suiza Singenta valorada en 43 billones de dólares y esta operación entre Bayer y Monsanto podría superar ese valor. Y una alianza que se estaría configurando en este momento entre la coreana Samsung y la China Alibaba para entrar en el sistema de pago en línea y competirle a Apple. Entonces es importante acá ver tendencia general con a la baja en los mercados y algunos anuncios corporativos importantes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, como lo mencionó Daniel, el mercado estaba bien atento esta mañana a los resultados de Walmart que aunque salieron positivos y estaban dando algún impulso previo al mercado hacia las siete de la mañana en Estados Unidos, el mercado después de los datos de empleo están reaccionando, los mercados están reaccionando de manera negativa y estamos viendo entonces un retroceso en el en el en los índices eh cercano al veinte al punto veinte por ciento después de la publicación de los datos de las siete y media. Importante también tener presente, como ya lo mencionó Daniel, lo que van a los comentarios que van a realizar dos funcionarios de la Reserva Federal, los dos tienen votos, Dudley y Fischer van a van a hablar durante esta mañana y el mercado también está atento a anuncios conectados con el mundo real, con la dinámica de los mercados actuales, adaptados a los cambios del entorno. Global Securities, comisionista de bolsa, un mundo de soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Reconoce usted un de montos de colocación de la Reserva Federal para la próxima semana, subastas de dos, cinco y siete años. Adicionalmente, pues en la jornada de ayer vimos cómo el índice Estandrán Purs reaccionó, le golpeó por primera vez. Segundo, por favor. El índice Estandrán Purs golpeó la zona de los dos mil cuarenta puntos, alcanzó a tocar el la nube de Chimoku, esta es una segunda señal de de potencial corrección a la baja en los mercados, hay que estar muy atentos al desempeño futuro de este de este índice. La verdad es que esta mañana ya con lo que estamos viendo en los mercados o en los premercados y en los contratos de futuros estaríamos esperando que el día de hoy el Estandrán Purs vaya a perder algo de valor. Sobre los dos mil treinta puntos, en esa misma línea de ideas, le recuerdo que el día de ayer el índice Colcap en Colombia también presentó esa corrección que tanto habíamos anunciado, llevamos dos días consecutivos de pérdidas y lo más interesante aquí es ver cómo se establecen ahora dos puntos importantes para tener referencia en la parte superior, la zona de los mil trescientos ochenta, que es el anterior máximo, que se fue visitado en el mes de abril, como ustedes ven, el mes de mayo no fue superado y entonces esta podría ser una clara señal de que ese es el momento en donde... En Global Securities le garantizamos asesoría con efectividad e inteligencia para sus inversiones. Somos expertos en el mercado accionario colombiano. Desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, tome el control. GSC Online Trading de Global Securities, una herramienta... de disminuir algo de posiciones en el mercado accionario, la parte de abajo hay que monitorearla, es el mínimo que fue visitado en el mes de mayo sobre los mil doscientos ochenta puntos, estar muy atentos ahí a cualquier... a cualquier potencial ruptura, ya que desencadenaría mayores ventas. El día, en la jornada anterior, vimos cómo la acción... la acción que mejor desempeño presentó, en la diapositiva siguiente. La acción de Banco Colombia fue la que mejor desempeño presentó, y acá ustedes vean cómo se está estabilizando sobre ese punto, sobre esa zona de congestión, alta zona de congestión, sobre los veintisiete mil pesos. Aquí en el corto plazo no esperaríamos mayor movimiento. Y en la... en el lado negativo de Ecopetrol, en la que sí hay que hay que tener cautela, fíjense ustedes que está tratando de llegar a la parte baja, atacando la zona de dos mil trescientos cincuenta, y en el corto plazo entonces habría que monitorearla para evaluar el desempeño en futuro de esta acción. Ricardo. Bueno, le recordamos que en nuestro calendario de resultados estamos a la espera de publicación de Aval y de TV. TV sería el próximo lunes veintitrés de mayo y Aval la próxima semana el veintiséis de mayo. Esto es ya confirmado por ambas compañías y serán pues los siguientes reportes que estaremos compartiendo con ustedes desde el tipo de... desde el punto de vista corporativo. Agustín. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado de monedas, esta mañana estamos viendo cómo el dólar ganaba terreno frente a las principales divisas, obviamente por ese aumento de expectativas de incremento de tasas de la Reserva Federal. En la misma línea de ideas, esperaríamos que el peso colombiano fuera a buscar la zona alta entre los tres mil cuarenta y tres mil ochenta pesos en la jornada de hoy. Y también pues estar muy atentos a esa a esas posibles señales de agotamiento de la tendencia a la baja que estarían indicando una corrección en el más largo plazo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues el día de ayer vimos esos datos que fueron decepcionantes en lo que tiene que ver con los inventarios de crudo. Les recuerdo que el mercado estaba muy a la expectativa de un posible movimiento a la baja en lo que tiene que ver con inventarios. Ese dato de uno punto dos millones, dos millones de variaciones en lo que tiene que ver con petróleo ha decepcionado a los inversionistas y entonces ahora la zona de cincuenta dólares del barril es una zona donde todos quisieran salir a tomar algo de utilidades. Muy atentos entonces a la evolución de este nivel. Daniel. Muy bien, en línea con esas declaraciones o más bien esa información que el mercado conoció a través de las minutas de la Reserva Federal está registrando también pérdidas generalizadas en los mercados de renta fija. Ustedes ven también un mapa predominantemente rojo. Mostramos el de renta variable rojo en el mercado de divisas fortalecimiento generalizado del dólar, es decir, todas las monedas básicamente perdiendo frente al dólar, con excepción de lo que es la libra esterlina y una que otra moneda, pero en general el dólar se ha fortalecido, los mercados están en este momento en modo protección, es decir, buscando el efectivo como medida o como activo refugio. Interesante, como mencionábamos hoy, las declaraciones del gobernador de la Reserva de Nueva York, William Dudley, donde pues esperamos ver si él también considera que existe una alta probabilidad de hacer incremento de tasa en la próxima reunión, algo que el mercado pues había descartado completamente, como mencionamos al inicio del comité. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín nuevamente. En los bonos del Tesoro Americano, el día de ayer, los bonos alcanzaron a tocar, y esta madrugada alcanzaron a tocar la zona de 1.87. Están muy atentos a efectuar algo de compra sobre la zona de 1.90. Es una zona bien atractiva para los diferentes inversionistas, y fíjense cómo esta mañana empieza a evolucionar de manera positiva el comportamiento de los bonos después del dato de publicación de peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que el mercado, de hecho, continúa en contravía de lo que está, de lo que habría sido planteado en las minuetas de la Reserva Federal, y continúan no pensando, o no están apostando en un incremento de tasas en el muy corto plazo. Sin embargo, ustedes pueden ver que la tendencia es al alza, y que muy seguramente en el corto plazo, o en el mediano plazo, perdón, durante el otro mes, vamos a alcanzar esa zona de 1.90. Feliz día para todos. Buenos días a todos. En el tema test tasa fija y VERES, vemos cómo el día de ayer vuelve, otra vez la zona del 7.75, 7.70, no la puede romper, y terminamos al 7.80 después de la reunión, perdón, después de las minutas de la FED, a la una de la tarde. Hoy el mercado ya arranca operando al 7.82. Recordar que el día de ayer dijimos que veíamos volviendo los tres a la zona del 7.80, 7.85, pero el día de hoy ya cambiamos de visión neutral a visión negativa, teniendo como punto de referencia el 8.08. Realmente creemos que la la como dicen Agustín y Daniel, es probable que la Reserva Federal no suba la tasa en junio, pero igual va a tener presionados y hablando al mercado de aquí hasta la reunión sobre ese tema, por lo cual no vemos una fuerte valorización ni en los test, ni en los títulos, ni en los títulos medicanos, ni en los estadounidenses, lo cual le va a generar presión, presión a los bonos colombianos. Ayer, varias cosas para resaltar. La primera, subasta de test UBRs por 300 mil millones, como podemos ver en la tabla, los del 2021 cortaron 133 mil millones al UBR más 3.32, los julios del 25 cortaron 86 mil millones al UBR más 3.62 y los abril del 35 operaron 81 mil millones al UBR más 4.18.9. Realmente la demanda estuvo en el corto plazo, vimos una debilidad marcada por el largo plazo, lo cual hizo que los UBRs en el mercado secundario terminaran más arriba, eso es lo primero. Y lo segundo, ayer por la tarde, el Ministerio de Crédito, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informó al mercado de que había hecho un swap entre la Tesorería de la Nación y unas entidades en los cuales hicieron un cambio por tres billones de pesos, en los cuales entregaron, recogieron perdón, del mercado UBRs del 17 y entregaron títulos del 2020 y del 2024, generándole más presión a los test a la fija en la parte, en la parte larga. Entonces, cautela, cautela con los test en esta zona, creemos que, como lo hemos repetido en los últimos 15 o 20 días, no tiene ningún valor, solamente estábamos pendientes de a ver si podía hacer la ruptura de esta gráfica que vemos acá, la parte baja del canal, la cual realmente no la ha podido hacer de una forma contundente, por lo cual mantenemos nuestra, ponemos nuestra visión hoy hacia niveles del 808, con niveles arriba, 785, 790, 797 y 808. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en este comité diario.